¡Aquí va! Señores, trabajo desde los 15 años. Me levanto a las 5 de la mañana para venir a abrir mi local. Quiero que sepa y dejar asentado que si alguien se atreve a poner un pie dentro de mi local para llevarse el producto y el fruto de mi trabajo con el cual le doy de comer a mis hijos, quiero que sepan que no voy a tener en cuenta ningún derecho humano. Voy a matar a quien sea que se atreva o quiera llevarse el fruto de mi trabajo. Me recontrachucco sus pocas posibilidades. Vayan a trabajar. Cuando vayas a saquear a un comerciante, acordate que ellos no la están pasando mejor que vos y se levantan todos los días para poder salir adelante. ¡Forro! Acá lo estamos esperando, ¿no? Que vos no están de mano con gente que pelea, manga de Chile. La rastrero, te mantiene tu papá, te mantiene tu papá y tu mamá y te hace el choro, los pedazos de Chile. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a la policía, no va a ganar! La rastrero, rata, mentosa, anda de lacra. Yo esta tarde no puedo abrir el negocio por esto, mire. Están todas las ratas acá a la vuelta de mi negocio. No puedo abrir el negocio porque está la policía a los tiros. Ahí va mi vieja haciendo las casi 5 de la mañana, 5 menos 20, a llevarle café a los chicos de la carnicería que están haciendo guardia por los inadaptados que salen a robar porque no es un saqueo, es robo. Y entre comerciantes nos estamos cuidando. Tenemos empatía y nos ayudamos. ¿Qué propones para evitar los saqueos? Es muy fácil, es lo que están haciendo todos. Están tirando aceite en el piso y cuando entran y se quieren llevar las cosas, patinan como ratas. Pero eso no lo están haciendo. Bueno, pero no pueden empezar a hacer ahora. Es el momento. Acá le dejamos el tip anti saqueo. La cortina, cabla 2.20, solamente el positivo, enchufado y cuando lo tocan hacen masa. Si te quieren levantar la cortina, quedan fritos. Ya tuve o ya tuvimos un intento, mirá, un intento de saqueo. Nos rompieron un vidrio blindado con un cascote para tratar de entrar a nuestro negocio. Yo te cuento una cosa, chorro. Vendemos pisos. Yo te cuento una cosa. Esta empresa, a mí me costó más de 30 años laburarla y poder tener lo poco que tengo. Hace más de 30 años me estoy rompiendo el ojete para tener lo poco que tengo. ¿Entendés, chorro? ¿Vos llegás a venir a mi negocio a querer tumbarlo, a querer saquearlo? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a conseguir un arma de donde sea y me vas a llevar puesto. Pero te voy a recontra cagar a tiros, hijo. Así que intentalo. Quiero que lo intentes. Vas a ver lo que te pasa a la tira. No se vayan. Hay un país que construye y hay argentinos que necesitan. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos. Que todos nos pongamos de pie. ¡No se vayan! No queda ninguna duda que esto fue organizado. ¡Ay, la canadaría! ¡Ay! Esta noche comenzaron a realizarse ya los primeros allanamientos. Que tienen que ver con la búsqueda del origen de aquellos que incitaron a través de las redes sociales a organizarse para esta... Exacto. Tenemos un fiscal de la Nación, el doctor Maricuán, que imputó a la vocera porque cometió dos errores graves. Primero, instigó a la violencia y segundo, no presentó ninguna denuncia penal. Diciendo que el señor Milley o la señora Bullrich... O sea, por omisión de... Claro. La vocera... A Javier Milley. A Javier Milley. A su espacio. Y después sumó a Bullrich. ¿Y el ministro dice que Milley no tiene nada que ver en esto? Yo estoy convencido... A ver, estoy convencido no porque tengo pruebas, sino porque creo que Milley es una persona de bien. Para la política la seguridad no paga. Este allanamiento que hicimos hoy no se hizo por el saqueo. Son botellas de bebida. Este allanamiento que se hizo hoy se hizo por droga. Ah, y apareció todo esto. Entonces, fíjese cómo en esta situación que se generó ayer están involucrados los mismos delincuentes que generan esa ruptura del tejido social típico de la comercialización de droga en los barrios y que fueron utilizados para esas cosas. Es interesante lo que dice Sergio. Esto es un dato tremendo de la realidad. Gracias. 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 Gracias.